Hoy les hablaré del, micrograchis, nombre que significa, pequeño brazo, es un género extinto de anfibio lipospondilo vivo hace entre 307,1 y 302 millones de años, de la formación carbonífera cladno de la república checa. Micrograchis era una criatura alargada, parecida a una salamandra, de unos 15 a 30 centímetros de largo, con más de 40 vértebras en lugar del promedio de 15 a 26 de sus parientes vivos. Tenía extremidades diminutas y probablemente nadaba usando movimientos laterales del cuerpo como los de un pez. Micrograchis probablemente se alimentaba de plantón de agua dulce como los camarones. Micrograchis era peromórfico, conservando sus branquías larvales en la edad adulta. Rasgos similares se encuentran en el ajolote existente.